de salvamentos comenzó su carrera con el equipo de las aiglas y bañas en la temporada del año del 2006 2007 equipo que jamás se imaginaría que estaba ante la presencia del mejor relevista de todos los tiempos llamado jairo asensio las aiglas enviaron a jairo al equipo de los azucareros del este el cual permaneció allí durante cinco años y desde allí fue enviado el equipo de los tigres del licey pero antes en sus cinco años con el equipo de los azucareros logró salvar 29 dando señales de su calidad como pichar relevista con sus 23 salvados de este año ya suma 168 salvamentos de por vida su récord de ganados y perdidos